maduro samper y las elecciones dudas columna de mauricio botero venezuela tiene 2.000 generales efectivos más que la suma de los generales que tiene la otan colombia tiene 10 veces menos el régimen chavista ha dado el manejo de sectores graves de la economía a varios de sus generales se han enriquecido peines hoy que hagan valer la voluntad popular expresada en elecciones democráticas es me parece algo utópico maduro hizo lo que se suponía que iba a ser exceptuando quizás a los más inusos en los que se incluye a su desolada oposición ojalá fuera tan fácil decir que eso es una tiranía de la izquierda lo cierto es que la internacional socialista es purtrocha abismo hace rato de esa congregación maduro ha amenazado con un baño de sangre a la oposición es un tirano a secas la mayoría de los países suramericanos se han pronunciado ante el atropello y varios se han retirado a sus embajadores de carácter entre ellos varios calificados de izquierdistas en colombia que aloja a casi 3 millones de esterrados venezolanos no hay simpatía por ese régimen hablando en términos generales hay conciencia de que venezuela tenía el siglo pasado ingresos mayores al de las naciones vecinas ahora ha perdido la carrera con casi todas ellas chávez destruyó más de 300 mil empresas los burócratas que pasaron a gerenciar las fracasaron no es sólo un proceso económico pasajero es una estructura pérdida de expoliación sobre su pueblo y que confiando en la misma la ignorancia de su causa política quiso presentar como fórmula de salvación nacional en el sesgo el estilo la índole repito es de estirpe militar autoritario para ellos las elecciones son una fachada como lo pueden ser en rusia en cuba o nicaragua cierto es que en la franja lunática en la política de algunos países vecinos puede haber simpatía por esa relación pero es una ínfima minoría y cierto es también que un expresidente colombiano ernesto samper conocido en nuestro medio como el elefante puede apoyar a maduro en su pechoría él no lo representa digo esto sobre todo para mis amigos venezolanos que me lee samper ganó unas elecciones con el ingreso masivo de dinero del narcotráfico cuando ya fue inocultable la pechoría dijo que había entrado a sus espaldas luego se hizo juzgar por el congreso en donde tenía una cómoda mayoría fue acuelto o perdonado más bien por suficientes congresistas que había llegado con esos mismos dineros al pueblo se le conoce como el elefante no tanto por su corpulencia que algún humorista apodo bocote sino por cuarto el cardenal primado de colombia resaltando ese rasgo moral suyo dijo que era tan improbable que él no se diera cuenta de la procedencia del dinero mal habido como sería que un elefante entrar a una casa sin que nadie lo notasco ese gobierno acabó la cátedra de historia en los colegios ambientación propicia para la subcultura narco desde entonces el partido liberal ha perdido su opción de gobernar